La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Himno, Dios se mueve de manera misteriosa. Autor, William Cooper. Es una de las obras más relevantes del repertorio de este gran escritor de himnos cristianos. Podría ser uno más en el listado de grandes compositores, pero conocer el trasfondo histórico y personal de Cooper nos pone en un escenario difícil de digerir para nuestra cultura evangélica. ¿Puede Dios usar como instrumento a una persona que no tiene todas sus facultades mentales en orden? La respuesta, tal vez, se pueda encontrar a continuación en la historia detrás de este formidable himno. Dios se mueve de formas misteriosas para realizar sus maravillas. Deja las huellas de sus pies en el mar y cabalga sobre la tormenta. En lo profundo de unas minas insondables, con una habilidad que nunca falla, él atesora sus brillantes designios y obra su soberana voluntad. Ustedes, santos llenos de temor, tomad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están repletas de misericordia y romperán en bendición sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles entendimientos, sino confiad en Él y en su gracia. Detrás de una providencia que frunce del ceño, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán pronto, desarrollándose a cada hora. Aunque el capullo tenga sabor amargo, dulce será la flor. La cierta incredulidad ciertamente se equivocará y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete. Es Él quien la dará a conocer. Dios se mueve en forma misteriosa para realizar sus maravillas. Esa es la letra de un hermoso himno compuesto por William Cooper en 1773. Este fue el último himno escrito por él. William, poeta y escritor de himnos, nació en Inglaterra en 1731. Creció en una familia religiosa. Tuvo una infancia trágica, colmada de desavenencias que nunca pudo superar y afectó de por vida su salud mental. Su madre murió después de dar a luz cuando él tenía seis años. Fue objeto de maltrato y abandono. William asistió a la escuela de Westminster, donde estudió latín a una temprana edad. Y en 1750 comenzó a estudiar leyes tal como su padre quería. A pesar de su situación, amaba la literatura y fue un gran poeta de su época. Sufrió depresión desde sus años de escuela y varios episodios de profunda crisis. Se sentía condenado por Dios y le costaba mucho encontrar la paz. Su desequilibrio mental fue su peor enemigo. En un momento de su vida, tuvo un pequeño alivio a su sufrimiento cuando pudo comprender las escrituras acerca del perdón y el amor de Dios. Luego de esto, su enfermedad empeoró y fue internado en un asilo, hospital mental, hasta su recuperación. En su depresión, él había intentado suicidarse varias veces, envenenándose, ahogándose y ahorcándose. Pero sus intentos siempre fueron frustrados por la providencia divina. Posterior a eso, vino la convicción de pecado, dijo William, especialmente de lo que acababa de cometer. Su vileza y su atrocidad se mostraron a mí en colores tan inconcebiblemente fuertes que me despreciaba a mí mismo, con un desprecio que no puede ser imaginado o expresado. La sensación de esto me guardó de repetir un crimen en lo cual ahora no podía pensar sin aborrecimiento. En el asilo, hospital mental, William encontró una Biblia y la abrió en Juan 11, donde vio a un salvador con una conducta tan benevolente, tan misericordiosa, tan bondadosa y compasiva hacia hombres miserables que casi lo hizo derramar lágrimas. Escuchó un susurro que le decía, Después, él abrió la Biblia en Romanos 3, 25 y creyó. Él mismo dijo, Vi suficiencia de la expansión hecha por Jesús, mi perdón sellado con su sangre y la totalidad y plenitud de su justificación. A partir de aquí, su vida cambió y enfocó su tiempo en estudiar la Biblia. Trabajó en la iglesia junto a John Newton en labores misioneras. Ambos produjeron varios himnos que compilaron la colección llamada Himnos de Onley. Entre los cientos de himnos de este himnario se encuentran, Sublime gracia, escrito por John Newton. En este último podemos ver plasmada en su letra las incomprensibles maneras de orar de Dios y aún en medio del terrible sufrimiento del alma de Cooper encontramos esas perlas que hasta hoy en día traen esperanza y luz a nuestras propias vidas. ¿Por qué? Sería la pregunta perfecta. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento en la vida de este hombre que buscaba profundamente y de muchas formas encontrar la paz en Dios? No sé, es mi respuesta, pero aún en medio de mi escaso entendimiento y de las formas misteriosas en que Dios actúa, debemos descansar en él, buscando la paz en medio de las Escrituras y aferrándonos a su amor a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando. Dios sacó perlas del sufrimiento de Cooper a pesar de que él estuvo muchas veces inmerso en un mar de dudas respecto de su fe y su salvación. Dios tuvo misericordia de él muchas veces al punto de evitar que se quitara la vida. William Cooper enfermó y murió el 25 de abril de 1800 en Norfolk, Inglaterra. La obra de Cooper ha traído ánimos a las futuras generaciones de creyentes que nos hemos gozado con la poesía de sus letras. ¿Cuántas veces nuestra vida espiritual navega en medio de mares de dudas que muchas veces vienen a nuestras mentes débiles debido a las situaciones que enfrentamos? Pero, como dice este canto, No juzguéis al Señor con nuestros débiles entendimientos sino confiad en Él y en su gracia. A continuación vamos a escuchar el maravilloso himno Dios se mueve de formas misteriosas. Se mueve en el misterio Dios en su asombro sobrar Sus huellas en el mar plasmo Cabalga en tempestad Las insondables minas son De gran fidelidad Duelso verano a tesoro Su plan y voluntad Oh santos ya tomad valor Las nubes que teméis Se romperán con bendición Y gracia en su llover Oh no reclames al Señor Si con severidad Su providencia reveló Él hace bien confiad Veloces son para crecer Los planes del Señor El brote amargo puede ser Más dulce es la flor Es ciega la incredulidad No en vano obra Dios Su propio intérprete será En su clara intención Amén Amén Sono